Oye, te traigo hasta San Dunga, mamita, pa' que tu lavo se retoce, pero nada más te voy a pedirle una cosita, quítate la ropa, mami, salta del closet. No te pregunto a lo que se sabe, señor Rodríguez, y tú estás con Caio en la nave, Liban Proctucho. Te voy a decir, te escucho, mucho, mucho. Si tú eres loca, dígame una pose, quítate la ropa y salta del closet. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar sin parar, pa' que retocer. Si tú eres loca, dígame una pose, quítate la ropa y salta del closet. Te juro, yo te voy a dar, te voy a dar sin parar, pa' que retocer. Yo te voy a dar, pues, te voy a dar, pues, y pa' que respete, pa' que respete. Tú eres una niña, tú eres una mujer, no me calientes la comida si no te gustes. Yo te voy a dar, pues, te voy a dar, pues, y pa' que respete. Tú eres una niña, tú eres una mujer, no me calientes la comida si no te gustes. Yo te voy a dar, pues, y yo le pego la bella, pues, y yo le pego la bella, pues, y yo le apago la luz. Ella es fanática, pa' el mundo, y te voy a dar, pues, 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 y te voy a dar la boca. Si tú eres loca, tirame una voce, tirate la ropa y salte de dulce. Yo te voy a dar, pues, y 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 te voy a dar pero también me conocen. Tengo barba, visto sobre el Superman. Si no lo digas, lo pienso. Pero no tengo nada con lo que voy a decirte. Quieres recoger y reter. Suena que te gusta y te apúntame. No quiero chingres y breches. Hombre, para que nada te pueda faltar. Oye. Para que la vida te sepa llevar. Y a mí me la navego. Ay, no. Y yo te voy a dar cuenta, te voy a dar cuenta. Y pa' que respete, pa' que respete. Ay, tú eres una niña, tú eres una mujer. No me calientes la comida. Y yo te voy a dar cuenta, te voy a dar cuenta. Y pa' que respete, pa' que respete. Si no eres una niña, tú eres una mujer. No me calientes la comida. Ay, no te la vas a mover. Seguimos secuestrando la música a nivel internacional. Liban Productions, que sea Productions. Señor Rodríguez Ayron y el Sustán. Esta es la nave donde tú no cabes. Haciendo un clásico pa' la historia. Nosotros no somos conejos, ni mucho menos comemos anahoria. Y yo te voy a dar cuenta, mamita. No sé que tú respetes. Deje contigo, no te mando un niño. Sin ser contigo, voy a poner cuenta. Y yo te voy a dar cuenta, te voy a dar cuenta. Ya te voy a dar cuenta, pa' que respete. Si no eres una niña, tú eres una mujer. No me calientes la comida, si no me la vas a mover. No me calientes la comida. No me calientes la comida. No me calientes la comida. Ya de 고민 estamos estable. By Villa ve 여러 idi conservationer mientras tan VR. Ni nunca y muerda.